Pasaba por aquí para decirte algo, no critiques a los demás, no mires los errores de los demás, pues en realidad lo que necesitamos es mirarnos nosotros mismos, para que mirar los errores, las falencias de otras personas, si yo necesito mirarme hacia adentro, reconocer mis errores, mis fallas, para que haya una verdadera restauración. Hay gente que le gusta criticar a todo mundo, mantiene mirando los errores del vecino, mantiene mirando los errores del hermano, mantiene mirando los errores de cualquier persona y nunca se mire a los sus errores, pero pasaba por aquí para decirte, es un momento importante que nos miremos hacia adentro, que podamos reconocer nuestras fallas. ¿Para qué criticar a alguien cuando yo necesito ser restaurado? ¿Para qué hablar de alguien cuando yo cometo los mismos errores? Entonces, comencemos por nosotros, comencemos reconociendo nuestras fallas, nuestras falencias y comenzará una verdadera restauración. Si tú quieres liberarte, ser sano, estar tranquilo, tener paz con Dios y tener paz consigo mismo, es muy importante, que no mires tanto afuera, sino mires tu propia vida. La palabra del Señor dice que si reconocemos nuestro pecado, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora bien dice, si confesamos y nos apartamos del mal, Él enviará misericordia. Lo invito, para que no mires tanto los errores de los demás, sino que comencemos a mirar nuestros propios errores, para que haya una verdadera restauración. Dios les bendiga.